¡Ajá! Tenemos mucho billete, marico, y necesitamos comprar, huevo. Mira, hay un loco, hay un loco. ¡Allá! Me voy por aquí. En esa casa, papi, en esa casa. ¡Ahí, papi, ahí! Pero hay otro ahí. ¡Va a salir por aquí! ¡Va a salir por aquí! ¡Va a salir por aquí! ¡Cúbreme a este lado! ¡Ahí! Papi, cúbreme a ese lado. ¡El enemigo encima! ¡Ah! Olvidad lo último. ¡Marico, muñeca! ¡Una de armamento en camino! ¡Va a apetarme, huevo, la muñeca! ¡Marico! ¡Ah! ¡Aló! ¡Movimiento! ¡Ah, de marico! ¡No puede ser, huevo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No se acerca! El círculo se cierra, poneos a salvo. ¡Marico, extrean! ¡UAV enemigo encima! ¡Arriba! ¡Molotón lanzado! ¿Cómo lo puso? ¡Marijo! ¡Aquí va! ¡Vete! ¡Mira! ¡Se esta peleando y todo! ¡Marijo! ¡Curro! ¡No! ¡Ah! ¡Alante! Hay 25, gran trabajo hasta el momento Guárdate, guárdate, voy, lo están lanzando cañones, guárdate Está detrás en el tobú, hay uno ¡Lo tengo encima! ¡El objetivo ha matido! Vente, no, no subas, no subas, no subas Coloco una carga El círculo se cierta Vente, pega por aquí, pega por aquí, ven Escóndete aquí, en el bus Está aquí atrás de él ¿Dónde? Está arriba Está arriba, está arriba Abatido ¿Dónde? ¿Dónde? Muerto Conmigo, papi, conmigo, rapi Necesito reconocimiento aquí Mierda, aquí, quete, 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 vente, 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 vamos a eso no pasa por aquí Oh, no, no, vente, 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 pasa, 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 pasa Tenemos la zona muy jodida, marico Cubre atrás Cubre atrás, que apenas este pase en el pilón del zumo Cubre atrás Aquí, aquí, cubre atrás Sean un t No, papi, abajo Canción de bat elasticity Que, mira, g огul Arregla Chau ¡Ya que nada! ¡Tranquilo! ¡Chúpame, tranquilo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a Jurassic Park! ¡Mamá juego! ¡Guarda! ¡Guarda esa repetición! ¡Suscríbete al canal!